Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes se hicieron Hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo Quien a ustedes escucha, a mí me escucha Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Corozain y Betsaida eran dos ciudades de Galilea En las que Jesús realizó milagros Y sin embargo no fueron capaces de convertirse Hay corazones arrogantes Hay corazones que mantienen su dureza De no aceptar a Dios Hay personas que reciben mucho Y son poco agradecidas Y entonces aquí está la forma en la cual Jesús se dirige a esas ciudades y a esas personas Hay de ti Porque tú viste, tú viste allí al Señor Y no diste fruto Bueno, la propuesta de Jesús entonces es la escucha a los enviados De hecho, continúa el texto precisamente haciendo alusión a los enviados La propuesta de Jesús es que se escuche a los enviados de Dios Porque así escucharán a Jesucristo Y del mismo modo escucharán a Dios que los ha enviado Es una escucha que fundamentalmente se recibe Y también se transmite Pero se requiere un corazón dispuesto a la escucha No podemos esperar la conversión de nuestros hermanos Si no es precisamente porque el Señor actúe a través de nosotros Pero también a través de nosotros se manifieste su respuesta Oremos entonces para que la terquedad no sea la forma Por la cual muchas personas se resistan a creer en Jesús Y también de nuestra parte Aceptemos que habrá rechazos Si lo rechazaron a Él haciendo lo que hizo ¿Qué se puede esperar con nosotros? Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta